¡Vamos a la edita! ¡Vamos a la edita! Ya es que hubo el rey, ahí se la edita, ahora ¡Bua! Se lo para, se pega la cabana o para ¡Eh! Este te lo cuelgo yo en el Youtube, ¿eh? Jajajaja Y idita Party Baby Me pensías que ves lo que se vea ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Bien! ¡Ábreme la puerta de aquel lado! ¡Bien!